Tú te pones extensiones en el pelo Yo me pongo una y otra borrachera Tú me olvidas como si tuvieras prisa Yo te olvido lentamente y con flojera Tú me niegas mientras te pintas los labios Yo me pinto de colores de tu vida Tú no quieres recordar como me llamo Y tu nombre a mí nunca se me olvida Tú te vas y haces el amor con otro Yo a la otra todavía no le he besado Tú sin mí volverás a ser la misma Yo sin ti voy a ser más desgracia Tú no pierdes porque nunca me quisiste Yo no gano porque te amo todavía Tú me robas cada uno de mis suspiros Y yo estoy encarcelado en mi agonía Tú te vas y haces el amor con otro Yo a la otra todavía no le he besado Tú sin mí volverás a ser la misma Yo sin ti voy a ser más desgraciado Yo sin ti voy a ser más desgraciado Tú no pierdes porque nunca me quisiste Yo no gano porque te amo todavía Tú me robas cada uno de mis suspiros Y yo estoy encarcelado en mi agonía Tú no pierdes porque te amoual Tú no pierdes porque yo no es igual Gracias.